Hola a todos, bienvenidos al curso de Introducción a Física a Partículas. Hoy vamos a... es la clase 17 y vamos a empezar a ver lo que son las interacciones. Entonces, vamos con eso para... y ahí les volvemos a comentar lo que estábamos comentando recién. Ya, entonces una de las cosas importantes que vamos a empezar a ver hoy es... el hecho de que las partículas eventualmente necesitamos que interactúen para poder entender cómo funciona el universo, y el universo no está compuesto de partículas libres sin interacción, sino que son partículas que eventualmente interactúan de cierta manera, dado por las interacciones, lo que sabemos que están descritas dentro del modelo estándar, como la interacción fuerte, débil, electromagnética, gravedad no está incluida dentro de la descripción del modelo estándar, pero con esas tres basta para describir muchas de las cosas que se observan en el universo o cómo funcionan distintos fenómenos a escala humana o escala no tan extrema como podría ser el caso de un agujero negro o cosas más complicadas. Pero a niveles más simples, esas tres fuerzas, esos tres tipos de interacciones son suficientes para describir el modelo de Física. Entonces, cuando nosotros pensamos en interacciones, tenemos que darnos cuenta de pensar un poco con el chip de la mecánica cuántica, o de cómo visualizamos lo que es una interacción. Entonces, en principio, las interacciones entre campos van a estar dadas por un estado inicial y un estado final, donde, si se acuerdan bien de mecánica cuántica, el estado inicial es un estado que uno prepara, la persona o el observador prepara un estado cuántico, por ejemplo un electrón, y el estado final es el estado que se observa a través de un experimento. Entonces, esto no solamente ocurre al nivel de que yo hago un experimento, lo produzco y después lo mido, sino que ocurre de forma continua en todos los procesos y es lo que le da forma al universo. O sea, nosotros podemos pensar tranquilamente que, desde el punto de vista de la evolución de un estado, nosotros tenemos un estado inicial y este estado inicial va a evolucionar según un cierto camino hasta un estado final, pero, por otro lado, lo que nos ha enseñado la mecánica cuántica y lo que se aprende en mecánica cuántica es que no necesariamente existe un único camino para juntar un estado final y un estado inicial, porque van a existir procesos cuánticos donde se cubren muchos caminos al mismo tiempo, que es lo que a veces se denomina como las integrales de camino, la fase integral, una de las descripciones de la mecánica cuántica en términos de este tipo de integrales, en realidad cuando ocurre una evolución se están cubriendo muchos caminos a la vez y están interfiriendo constructivamente y destructivamente hasta colapsar en el estado final que es el que se mide. Pero como estado final podrían haber muchos, este camino me podría llevar a otro estado final, este camino a otro estado final, todos partiendo de un mismo estado inicial. Y lo que yo quiero medir, y lo que se mide al final, y lo que se mide en un acelerador de partículas son los estados finales. Entonces, desde el punto de vista práctico, y simplificando lo que ocurre en el universo, cuando nosotros hablamos de interacciones vamos a pensar que tenemos un estado inicial que ocurre en el tiempo menos T infinito, que es un estado libre, o sea que es un estado de onda plana, que en el tiempo entre menos infinito a más infinito sufre interacciones con alguna fuente que lo afecta, y termina estando en un estado, en el tiempo infinito, termina estando en el estado final, que también es una solución de onda plana, es una partícula libre. O sea, aquí podemos pensar que la interacción, desde el punto de vista un poco simplista, tenemos una partícula que la lanzamos desde infinito, en T igual a menos infinito, ahí tenemos una partícula, esa partícula va a bajar como onda libre, digamos libre, va a llegar a una zona del espacio X, donde hay interacciones, y después esta partícula va a salir posiblemente en un estado distinto que el estado original, en T igual a más infinito. Entonces digamos que entre menos infinito y menos infinito va a sufrir de interacciones que van a ir afectando su evolución, y no necesariamente la partícula que iba con cierto momento, ni con cierto número cuántico al inicio, va a ser exactamente igual a la partícula que sale de esa zona donde fue afectada por la interacción. Entonces eso es como la idea bien pictográfica de qué es lo que está sucediendo cuando tenemos una interacción. Posteriormente vamos a calcular cómo se ven estas interacciones, ya sea recordándonos de conceptos de mecánica cuántica, pero adaptado al contexto del curso en sí. Entonces, cuando uno piensa ya, pensando en algo un poquito más matemático, piensa en el proceso de interacción, es básicamente uno necesita evolucionar un estado inicial a un estado final. Y eso en mecánica cuántica lo veríamos a través de un operador. El operador S. Que básicamente cuando S actúa sobre el estado inicial, nos entrega el estado cuántico S. Del punto de vista muy simplístico. A este objeto S, el operador S, se le conoce como la matriz S, o la matriz de scattering, donde scattering significa cuando uno piensa en colisiones de partículas o dispersiones de partículas, se le conoce scattering, pero aquí el concepto de scattering va a incluir procesos un poquito más amplios que la colisión. Y la idea de este operador de scattering es que sea un operador unitario. ¿Qué quiere decir que sea unitario? Que esté contenido. O sea, el operador S actuando sobre el estado inicial y en principio nota todos los estados finales posibles. Y de esa manera deberíamos mantener en cierta forma la unitariedad del proceso en el sentido de que yo también podría hacer el proceso de forma reversible. Y el hecho de que la matriz S sea unitaria está relacionada con esta simetría CPT. De antes de que el universo yo le puedo dar vueltas en el tiempo y no debería, yo no sé, al nivel de partículas distinguir para dónde va la fecha del tiempo. Pero nosotros sí distinguimos para dónde va la fecha del tiempo. Entonces hay ahí unos misterios, pero que desde el punto de vista de mecánica cuántica y teoría cuántica de campo uno espera que este operador S sea un operador unitario. Eso es para ir juntando conceptos de los cursos anteriores de mecánica cuántica. Entonces, cuando nosotros pensamos en un proceso o en un estado inicial tenemos que pensar qué forman a los estados iniciales. Tal vez en cierta forma uno lo pone más simplista y que piensa que son bolitas más que uno las mueve, pero ya poner bolitas con una cierta configuración de momentum es producir un estado inicial. Entonces en este caso, si queremos pensar en un proceso de scattering o de colisión, en este caso sería un proceso donde tenemos un electrón y un positrón una aniquilación y de a pie a dos partículas una muon más y una muon menos muon antimuon. Entonces aquí en este caso lo que está ocurriendo antes cuando yo preparo mi choque de partículas estoy preparando mi estado cuántico. Básicamente cuando tengo cuando tengo un electrón aniquilándose con un positrón yo lo que tengo aquí son dos ondas planas vamos a poner así como dos ondas planas que en una región del espacio se van a superponer y debido a que existen interacciones se van a ver modificado y en principio lo que yo quiero es producir o el proceso que yo estoy viendo que salgan dos muones un muon más y un muon menos que también son ondas planas porque van a ser partículas libres que ya no sienten la interacción. Entonces básicamente es casi como tener dos ondas que son los estados cuánticos que se superponen en una zona del espacio y debido a las interacciones que existen entre los distintos campos esas ondas van a poder dar pie a producir otras ondas que son las ondas asociadas a las partículas de los muones. Entonces cuando uno piensa en scattering piensa en ese estilo de scattering. Entonces aquí en este caso en el caso específico del scattering que nos da pie de aniquilación del campo citron a producción de un par muon-antimuon tenemos que el estado cuántico inicial el i el ket-i que simplemente lo estamos suminiendo así va a estar compuesto por dos estados cuánticos probablemente tal el estado cuántico del electrón con momentum lineal P1 mu cuadrimomentum lineal y en la polarización en un estado de spin. También va a estar incluido el estado cuántico que lleva el positron con su momentum lineal y con su estado de spin. Aquí cuando pongo E menos y E más yo ahí estoy refiriendo también a otros números cuánticos números cuánticos de que el electrón primero es partícula y el otro es antipartícula y también de que tienen una característica que se llama sabor. Desde el punto de vista técnico ambos el electrón y el muon son espinores son fermiones pero yo sé distinguir un electrón de muon porque tienen un número cuántico que se llama el sabor que uno tiene sabor electrónico y otro tiene sabor muónico que lo hace diferenciar. Entonces también cuando nosotros pensemos en un estado cuántico siempre lo vamos a poder caracterizar con una cantidad de números. Independiente del campo que es lo que vemos con los laranjianos esos campos están categorizados cuando yo preparo el experimento lo pongo en estado electrón con momentum lineal P1 con spin 1 el electrón y el positron lo pongo con momentum lineal y van a chocar en un punto del espacio. Y como estado final yo aquí yo quiero medir tengo un detector que me permite medir estados cuánticos que sean de muones con un cierto momentum con un cierto spin y un muón más y un con su propio momentum lineal y lo que sea. Entonces básicamente cuando yo produzco el experimento me encargo de proporcionarle hacer favorable que exista el choque o la aniquilación electrón-positrón y después tengo un detector que sea capaz de diferenciar los muones de otros tipos de partículas que se produzcan. Y eso es lo que ocurre en un acelerador de partículas. Entonces como la matemática detrás de eso la matemática de la interacción propiamente tal nosotros la hemos visto en ciertos aspectos en el lagrangiano a los distintos lagrangianos en el caso de escalar QED o de QED lo que no hemos visto es cómo calcular el proceso propiamente tal de esa transmutación de estados cuánticos iniciales a estados cuánticos finales. Una forma de visualizar eso sin meterse tanto en la matemática ya que la matemática formal la tendría que ver en un curso de teoría cuántica de campo sería el hecho de visualizarlo desde el punto de vista de diagramas de Feynman y aquí este diagrama de Feynman estaría representando lo que sería el estado inicial yendo a un estado final donde el proceso que hace posible esta transmutación de estados de partículas de electrón-positron a muón-antimón en este caso sería un mediador que serían el bosón-z y el fotón. Estas dos partículas son los mediadores de este tipo de proceso cuando veamos el lagrangiano del modelo estándar o el lagrangiano de las interacciones débiles nos vamos a dar cuenta que las interacciones se forman a partir de los términos que hay en el lagrangiano. Yo no puedo generar espontáneamente electrón-positrones transmutando ese amubón-antimubón si no tengo algo que me dice cómo se pasan de un lado a otro porque van a haber cargas números que se conservan etcétera etcétera por ejemplo la carga eléctrica se va a tener que conservar el spin el momento angular entonces yo no puedo tener discontinuidad en ese tipo de cantidades conservadas. Lo que vimos con la corriente de nether que hay una corriente que se conserva en el espacio-tiempo se tiene que conservar desde aquí hasta acá. Entonces en este caso la matriz S va a ser una representación matemática de un diagrama de Feynman o de muchos diagramas de Feynman que nos dicen cómo ir del estado electrón-positrón al estado muon-antimuon y por eso a veces es mucho más sencillo pensar la física de partícula en términos de diagramas de Feynman que desde el punto de vista matemático de la matriz S pero vamos a llegar a una matriz S eventualmente simplemente para que la vean y que sepan de dónde nace. Muy bien entonces para esto para poder introducirnos a lo que son las matrices S necesitamos acordarnos de mecánica cuántica nosotros cuando teníamos ustedes cuando tenían mecánica cuántica no relativista ustedes tenían la ecuación de Schrödinger básicamente y tenían que era como la derivada de la función de onda igual al hamiltoniano por la función de onda y si nosotros teníamos nosotros podíamos resolver el estado estacionario o sea resolver por ejemplo el problema de autovalor etcétera etcétera pero en general si nosotros queríamos llevar un estado cuántico al tiempo 1 necesitábamos utilizar lo que es el operador de evolución temporal que es básicamente como el hamiltoniano ese es el tate como el hamiltoniano es capaz de modificar la función de onda en el caso de Schrödinger y llevármelo a un estado a tiempos posteriores básicamente hacer evolucionar temporalmente una bolita o sea si yo tengo una bolita le doy un tapé esa bolita a medida que pasa el tiempo se va a ir desplazando y ese desplazamiento viene dado por la ecuación de movimiento porque sería en el caso de mecánica cuántica dada por la ecuación de Schrödinger pero lo que sería en el caso clásico ese movimiento de la pelotita y que yo sé en qué posición va a estar en cuánto tiempo viene dado en la mecánica clásica por las leyes de Newton o por la ecuación de Oll-Lagrange o la ecuación de Hamilton las que quieran ustedes trabajar pero desde el punto de vista de mecánica cuántica la evolución de un estado cuántico se lleva a cabo a través de el operador de evolución temporal quien de la forma más simple tiene esta pinta que el operador en el tiempo T1 al tiempo T1 partiendo al tiempo T0 siempre va a ser E a la menos y el operador Hamiltoniano T1 menos T0 y la probabilidad o no probabilidad la transición el elemento de la transición de la amplitud de transición va a estar dado por un sándwich entre el estado inicial que es a tiempo cero sobre el estado final a tiempo uno o sea si yo quiero ver cuánto es mi amplitud de transición para el caso de dos electrones electrón positron yendo a modos antimodón necesito saber cómo va a evolucionar el estado cuántico para que al tiempo T0 yo choco los electrones y al tiempo T1 yo observo los modos pero eso solamente va a ser la amplitud de transición recuerden que en mecánica cuántica nosotros calculamos amplitudes pero las probabilidades son los módulos cuadrados de estas cantidades bien desde el punto de vista de la matriz S o de los elementos de la matriz S como yo les decía las interacciones las vamos a suponer que ocurren en el tiempo menos infinito que inician en el tiempo menos infinito y terminan en el tiempo más infinito entonces un elemento de la matriz S o sea el elemento de la matriz S que llega al estado final F y parte del estado inicial I va a ser el sándwich de la amplitud de transición entre el estado inicial a tiempo cero o menos infinito hasta el tiempo hasta el estado final F en tiempo T1 sanguchado por la por la el operador de evolución temporal entonces de eso yo sé que si parto de electrones y positrones en tiempo menos infinito al tiempo más infinito quiero ver cuánto es la probabilidad o la transición la amplitud de transición para que ocurra la chance de que tenga el muon y muon u otro tipo de partícula que sea capaz de observar de hacer el sándwich con mis brackets de mecánica cuántica entonces la matriz S en realidad la matriz S tiene muchos más términos que simplemente los que nos interesarían para el caso de un scattering ya que también la matriz S como es la matriz que nos lleva de un estado inicial de hecho de todos los estados iniciales posibles a todos los estados finales posibles también incluye los casos donde no ocurre nada que básicamente yo mando un estado cuántico y ese estado cuántico no se ve perturbado entre menos infinito y más infinito que es básicamente observo exactamente lo mismo no hay ninguna interacción y en ese caso nosotros tendríamos que la matriz S al contener los casos donde no tiene nada no nos sirve como un objeto que quisiéramos medir en un acelerador es como si yo lanzo en un acelerador el electrón-positrón y observo el electrón-positrón sin ningún efecto unos con otros entonces para poder extraer la información importante que está relacionada con la interacción porque si no interaccionan no estamos midiendo nada es lo que la matriz S la matriz que nos lleva de todos los estados a todo el estado le podemos separar la parte que es diagonal la parte que no ocurre nada más un término que se llama la matriz de transferencia que básicamente es la encargada de decirnos cuánto se deflectan las partículas cuando hay una interacción eso si le hacemos el sándwich tenemos que la matriz el elemento de la matriz S es básicamente una delta de crónico o una delta de directo dependiendo como sea si es un continuo o no continuo de los estados iniciales y finales más y veces el elemento de la matriz de transferencia entonces desde el punto de vista de lo que está ocurriendo en una interacción nosotros tenemos que vamos a tener estados que no se ven afectados que son posibles de que ocurran con probabilidad no nula de que no pase nada que son los que están relacionados con la delta y otros donde tenemos el caso donde se ocurre una interacción y esos van a estar modelados o codificados dentro de lo que se conoce como la matriz de transferencia o el elemento de la matriz de transferencia que nos lleva del estado electrón-positrón al muon-antimuon entonces de esta manera nosotros estamos viendo que si nosotros queremos entender cómo funciona la naturaleza cómo funcionan las partículas cuando chocan me interesa quedarme solamente con los estados donde ha ocurrido un choque no me sirve quedarme con los estados donde las partículas simplemente pasaron de largo y nunca interactuaron porque no puedo sacar información de las interacciones bien entonces si hacemos eso si consideramos ahora solamente la matriz de transferencia o sea la matriz que realmente nos da información sobre las interacciones nosotros nos vamos a poder dar cuenta de que podemos hacer una transformada de Fourier y en cierta forma vamos a poder transcribir lo que es una el elemento de la matriz de transferencia FI a lo que se llama la amplitud de scattering M donde básicamente una con la otra están relacionadas a través de una transformada de Fourier ya que sea como sea como nosotros estamos haciendo chocar o estamos lanzando ondas planas las ondas planas están en todas las partes del espacio ya que una onda plana una onda plana no es una cosita que se va propagando circularmente sino que un plano avanzando por todo el universo y entonces las interacciones no van a depender de la posición donde están ocurren básicamente en el espacio de momento ya que están ocurriendo en todas las partes del espacio al mismo tiempo ya que dos ondas planas que están chocando puede haber una interacción aquí, aquí, aquí en cualquier parte del plano donde se estén intersectando entonces en este sentido la matriz de transferencia pierde un poco de sentido y toma importancia y lo que vamos a calcular más adelante con el curso cuando calculemos sección eficaz de tasa de caimiento etcétera etcétera es lo que tiene que ver con esta M la matriz M que es la amplitud de scattering le llaman amplitud de scattering porque idealmente o sea originalmente se pensaba que es básicamente una amplitud que nos permite ir de la amplitud de que el proceso electrón-positrón vaya a muro-antimuro pensando en el caso de choques de partículas pero sirve para otros estados y de hecho en lo que ustedes básicamente ya calculan en el caso de mecánica cuántica no relativista entonces esta parametrización que está acá o esta fórmula que está aquí con la amplitud de scattering al final del elemento de la amplitud de scattering tienen frente tienen que ver que hay distintas características el número imaginario el i está básicamente porque viene heredado del i veces la matriz de transferencia el 4pi el 2pi a la cuarta por la delta de Dirac a la cuarta es básicamente la conservación de la energía y el momento o sea aquí estamos diciendo que todo choque de partículas va a conservar la energía y el momento y eso es una de las cosas que aparecía por ejemplo en el problema 3 de la prueba cuando se les pedía calcular el momentum cuando no había energía suficiente para producir los muones en el caso del choque de materia oscura a muones entonces como no había energía suficiente ese proceso no va a satisfacer la conservación de energía y por lo tanto este término va a ser igual a cero porque la suma de los momentum finales con los momentum iniciales no va a dar cero y al no dar cero este término no está cero y por lo tanto la amplitud de la el elemento de la matriz de transferencia va a ser exactamente cero y eso quiere decir que no el proceso es que no puede ocurrir entonces en esta cosa en este término básicamente tenemos dos cosas importantes el choque la amplitud de scattering ocurre en el espacio de momentum debido a que son ondas planas las que están chocando las que se están encontrando en todo el espacio y por otro lado el hecho que exista la delta de directo en cuatro dimensiones o sea la dimensión de energía y las tres de momentum es para satisfacer el requerimiento importante que es la conservación del cuadrimomentum de que cuadrimomentum inicial tiene que ser igual o la suma de los cuadrimomentum iniciales tiene que ser igual a la suma de los cuadrimomentum finales bien entonces cuando uno habla de la amplitud de scattering piensen igual que el mecánico cuántico la amplitud de scattering o la transferencia o el elemento de la matriz de scattering básicamente van a ser una en el espacio escurier de la otra no hay una gran diferencia pero la que se puede describir de forma más bonita en términos de diagramas de Feynman es la matriz M vamos a ver después no en esta clase pero en un par de clases más cómo se escribe esta matriz M de forma sencilla entonces ahora lo vamos a pensar de forma diagramática básicamente la amplitud de scattering va a incluir todos los posibles procesos físicos que ocurren entre estados entonces por ejemplo pensando en el caso de electrón positrón yendo a muones en este caso que estoy visualizando aquí yo tengo dos amplitudes posibles que me llegan que me van desde el electrón positrón al muón antimuón una donde el mediador es un bosón Z y la otra donde el mediador es un fotón aquí entran en esta amplitud si se acuerdan de mecánica cuántica o en los puntos que es mecánica cuántica cuando yo tengo estados iniciales a estados finales iguales las amplitudes se suman pero si yo quiero sumar estados finales distintos quiero considerar la probabilidad de que ocurra un proceso y considero distintos estados finales yo tengo que sumar las probabilidades las probabilidades son los módulos cuadrados de las amplitudes entonces en el caso de mecánica cuántica si yo tengo mismo estado final o sea muón antimuón muón antimuón pero tengo distintos posibles procesos que me resultan en el mismo estado final yo tengo que sumar las amplitudes no puedo separar una amplitud de la otra no puedo decir solamente me quedo con la del Z o solamente me quedo con el fotón ya que ambas van a ocurrir al mismo tiempo al nivel de mecánica cuántica al nivel cuántico del choque entre estas dos partículas ¿eso qué quiere decir? eso quiere decir primero varias cosas una que esto es solamente la amplitud las amplitudes se suman las probabilidades son los módulos cuadrados de las amplitudes eso lo aprendimos en mecánica cuántica si yo hago el módulo cuadrado de esta amplitud yo voy a tener este término módulo cuadrado más este término módulo cuadrado más el término que es cruzado que daría pie a que existiera interferencia cuántica entre procesos o sea yo puedo tener ya sea contribuciones constructivas que los procesos se ayuden y hagan una amplitud módulo cuadrado más grande o también contribuciones destructivas que un elemento de la amplitud deshace el valor del otro pero eso lo vamos a ver más adelante cuando se estudien procesos más complicados el punto es que si yo tuviese un modelo de partículas que incluye más procesos donde el electrón y el positrón vayan a parar a mudante y mudón de distintas maneras yo tendría que sumarlos y no puedo dejar ninguno de lado tengo que agregarlos si quiero calcular el proceso físico necesito considerarlos todos no me los puedo saltar por decir no lo quiero calcular o a lo más puedo tratar de hacer una aproximación pero formalmente yo los tengo que considerar todos y eso también nos mete en un problema porque empezamos a darnos cuenta que para ir al mismo estado final existen muchos caminos como les comentaba al inicio y eso es lo que más adelante vamos a ver las reglas de los caminos que podemos seguir solamente en este contexto van a venir dadas por las interacciones que están presentes en el lagrangiano y mi lagrangiano no me di mi lagrangiano que está basado en reglas de simetría y de conservación de la energía conservación del movimiento angular etcétera etcétera no me deja la posibilidad de juntar esos estados finales entonces la amplitud va a ser igual a cero no es posible entonces si nos concentramos o si nos acordamos del caso de QED básicamente nosotros teníamos dos tipos de partículas los fermiones que en este caso serían los electrones que estaban dados por el lagrangiano de Dirac y los fotones que estaban dados por el lagrangiano electromagnético o sea el un cuarto f1u 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 cuadrado y el otro estaba con el término del lagrangiano de Dirac menos la m y barra f1u estas partículas cada una por su lado con estos lagrangianos son lagrangianos libres estas partículas se resuelven con las soluciones de onda plana y sin interacción la interacción en el caso de QED venía dada por la derivada covariante de Gage porque era el primer término o el único término en el caso de QED donde aparecían dos fermiones dos espinores y un campo de electromagnético entonces las interacciones van a ser nuestros ladrillos de Lego que nos van a permitir conectar un estado inicial con un estado final y ahí necesitamos ya sea nuestra imaginación para poder dibujar los diagramas para poder conectar los estados iniciales y finales o hacer una búsqueda sistemática tal vez que el modelo es muy complicado o simple a mano o si no usando algún tipo de software que nos permita juntar los dos lados del estado inicial y el estado final ya entonces otra cosa también que es importante es el hecho de que como les decía las amplitudes si yo quiero calcular electrón-positrón yendo a modón-antimodón tengo que considerar todas las amplitudes que existen que me conectan de un lado con el otro y eso en principio más que en principio formalmente son infinitas amplitudes las que existen infinitas procesos los que hay desde un lado al otro porque ya que nuestro lego viene dado por ejemplo en el caso de QED por este diagrama que tiene tres patas yo puedo construir un diagrama que tiene tres vértices y que sigue teniendo el mismo estado inicial y el mismo estado final pero tiene tres vértices o sea si este vértice yo lo llamo G proporcional a G este tiene valor G y este valor tiene valor G cubo y el siguiente lo voy a poder armar con G lo que sea va a ser G a la sexta a la novena y así y el número de diagramas va a ir creciendo exponencialmente esto es lo que está acá sería la suma de la amplitud total sumando todos los diagramas posibles a todos los órdenes en valores de la constante de acoplamiento nosotros usualmente o usualmente en física de partículas en la mayoría de los modelos que existen por suerte excepto en el caso de muy baja energía la constante de acoplamiento G es mucho menor que 1 y eso que al ser mucho menor que 1 eso quiere decir que el primer elemento el que es proporcional a G es mucho más grande que el G cubo que el G a la sexta que el G noveno por lo tanto ya tomar el primer elemento que se conoce en nivel árbol es una buena aproximación del proceso final de hecho estos elementos que están posteriores se vuelven relevantes por ejemplo en el caso de cuando uno estudia la formación de los hadrones se le llama que la teoría física está en el régimen no perturbativo eso significa que los términos con acoplamiento con potencias grandes de acoplamiento contribuyen más al proceso que los con pocas porque el número si esto es mayor que 1 y esto es 2 este equivale con un 2 y este va con un 2 a la 3 y el otro 2 a la 6 y ahí sí se desacople y ahí la teoría se hace muy difícil de calcular lo bueno es que para escalas de física de partículas sobre los giga electronvolts o los mega electronvolts estos acoplamientos en realidad van al revés van decreciendo entonces los primeros términos son relevantes los segundos términos son menos relevantes los terceros términos menos relevantes y así hasta que hasta que uno ya quiere parar el caso que yo les comentaba de Cuedes que se calculaba el acoplamiento anómalo del electrón con el campo magnético ese se calcula que la precisión de ese valor viene dado porque uno está calculando varios órdenes en teoría de perturbación esto se le va a llamar teoría de perturbación después que yo lo pueda ordenar según el número de la potencia del acoplamiento que está o el número de vértices que están ordenados porque yo sé que los que tienen menos vértices van a pesar más en mi cálculo que los que tienen muchos vértices bien entonces si lo queremos pensar de nuevo en Cuedes podríamos tener distintos procesos y aquí es cuando empiezan a crecer los números de diagramas si se dan cuenta acá yo solamente estoy haciendo la aniquilación electrón-positrón yendo a electrón-positrón a través de un fotón Cuedes en Cuedes solamente hay electrones-positrones y fotones no hay nada más no hay muones entonces en este caso este término tiene dos vértices que en este caso sería Q cuadrado este término que también es posible que va de electrón a positrón y termina en electrón-positrón exactamente igual estado inicial y estado final igual podríamos mediarlo que este electrón emite un fotón que viene absorbido por este otro el expositrón y se forma aquí un cuadrado y ese tendría cuatro vértices sería Q a la cuarta yo podría hacer lo mismo pero en vez de que el electrón y el positrón se vayan por arriba se vayan por los lados también sería Q a la cuarta podría tener que el fotón que se emite espontáneamente genera un electrón-positrón que se reabsorbe y se vuelva a convertir en fotón electrón-positrón sería Q a la cuarta este que está acá que el electrón que está a la entrada emite un fotón que lo recibe el positrón que está aquí y aquí tendríamos uno, dos, tres, cuatro también Q a la cuarta y el otro del otro lado Q a la cuarta etcétera etcétera entonces se dan cuenta cuando uno va al límite de muchos vértices el número de diagramas empieza a crecer de forma gigante pero del punto de vista técnico el primer diagrama el que tiene menos vértices es el que más o menos nos da el orden de magnitud del proceso ya lo otro es como empezar a hilar fino si es que nuestro experimento es lo suficientemente preciso es necesario considerar qué está pasando acá con los otros diagramas y esto significa calcular el M la amplitud de scattering de este la amplitud de scattering de este la amplitud de scattering de este de este de este sumarlo y después hacer el módulo cuadrado que es los cuadrados de cada uno y todos los términos cruzados y eso es un trabajo gigante esto también está relacionado con otro método que eso cuando usted lo si es que toman un curso de QFT de teoría cuántica de campo o en su defecto temas relacionados con gravedad es lo que se conoce también para poder manejar esto matemáticamente es lo que se conoce como la teoría de renormalización ya que todo esto te hará más que ya no son a nivel árbol en principio divergen son todos infinitos entonces cómo hago para absorber los infinitos sin que mi teoría explote es lo que se conoce como la renormalización y lo bueno de QED es que matemáticamente se ha demostrado que es renormalizable a todo orden en teoría de perturbación lo que en el caso del modelo estándar no es tan fácil de demostrar bien entonces primera cosa como tarea en el contexto de QED o sea en el lego que solamente tienen me quedo me ofre el fotón fotón electrón positrón electrón o electrón o electrón positrón lo que sea como lo quieran ver escribir los diagramas hasta el orden que se les dé la gana de un fotón yendo a fotón estado inicial de un fotón yendo a un fotón entonces en principio les voy a ayudar aquí tenemos ese orden que sería el nivel árbol el nivel del fotón libre tendríamos que después agregar tal vez un fotón un fotón y dado el lego que tenemos ese fotón podría producir un electrón positrón un par electrón positrón que nace y muere en el vacío y sale el fotón ahí tendríamos otro podríamos tal vez tener un fotón un adelanté un fotón otro fotón ahí está podríamos tener no sé otro fotón aquí que sale un par electrón positrón y por alguna razón este positrón emite un fotón y se reabsorbe lo mismo para el otro lado cruzado también podríamos tener otro fotón que va para allá otro fotón que pasa por aquí etcétera etcétera ya sea uno podría sumar esto es lo que está pasando acá es lo que se llama en el caso de renormalización yo estoy corrigiendo el propagador o la la onda la función de onda del fotón del campo electromagnético y en principio estos términos contribuirían a que el fotón tuviese masa pero como existe la simetría de gauge estos términos todos al final terminan solo contribuyendo al momentum del fotón pero no a la masa del fotón sigue el fotón siendo siendo una partícula con masa cero pero esos son aspectos matemáticos mucho más elevados de lo que aspira el curso bien entonces ahora lo que vamos a intentar hacer recordarle un poquito de de cómo calcular la amplitud de transición en el contexto de mecánica cuántica como lo vieron como lo vieron o como lo deberían haber visto o como lo deberían haber en el curso de mecánica cuántica pero también para inspirarlo de que en el aranjiano de partículas también se puede calcular la amplitud y tampoco no es una cosa tan complicada como uno podría pensar entonces ¿se acuerdan en mecánica cuántica? ustedes tenían el hamiltoniano el hamiltoniano completo que básicamente el hamiltoniano completo era uno lo podía describir como un hamiltoniano libre más el potencial de interacción o sea tenemos la partícula que se mueve solita que si este potencial fuese cero es la solución de onda plana mientras que debido a que existe este potencial no sé podríamos hacer que ese potencial es una caja y ahí tendremos que tenemos los modos cuantizados de una caja de un potencial infinito o lo que sea pero en este caso va a ser un potencial un poquito más suave porque nosotros queremos que sea una onda libre interacciona y después sigue como onda libre en este caso sería no es un estado ligado desde el punto de vista que están tal vez más acostumbrados en mecánica cuántica sino que nosotros tendríamos una onda libre digamos que esta sería la energía y nosotros tenemos el potencial por acá abajo y básicamente la onda libre cuando llega a un nivel a un nivel un nivel aquí van a haber distintos tipos de interacciones van a aparecer otros modos y después va a seguir siendo onda plana sin ningún problema aquí van a haber reflexiones y cosas así que son básicamente lo que modelamos con la amplitud de transición entonces después queremos ver qué pasa al final al otro lado del potencial es lo que estamos modelando entonces en este caso si nosotros queremos ver por un lado la ecuación de Schrodinger nosotros tendríamos que la función de onda la derivada parcial en función del tiempo de la función de onda sería igual al Hamiltoniano por la función de onda y ese Hamiltoniano está separado en su parte libre y en su parte potencial multiplicado aplicándose sobre la función de onda del problema total entonces si nosotros quisiéramos calcular la evolución de ese estado cuántico necesitamos operar con el operador de evolución temporal entonces aquí nos tenemos que acordar de que el de que la tenemos que acordarnos de los trucos que en su momento aprendieron en el curso de cuántica y en este caso tendríamos el primer caso importante es que el Hamiltoniano libre tiene soluciones tiene infinitas soluciones o un número cuantizado de soluciones que son ondas planas eso quiere decir que las soluciones de ondas planas actuando sobre el Hamiltoniano libre nos van a dar la energía el autovalor del Hamiltoniano por la misma función o sea que las funciones de onda planas además de ser soluciones son autoestados del Hamiltoniano con su correspondiente autovalor y además las funciones de onda planas para el Hamiltoniano libre forman un set de funciones ortonormales y eso nos permite después hacer proyecciones sobre los estados eso es como las reglas básicas de la mecánica cuántica después de un cierto nivel en el curso de cuántica cuando ya llegan a poder que los estados están cuantizados están discretizados y que forman una base de funciones y esa base de funciones cualquier solución la vamos a poder descomponer en esa base de funciones y eso exactamente es lo que uno va a hacer para poder tratar la solución del Hamiltoniano completo o sea del Hamiltoniano que incluye la interacción lo que vamos a suponer es que la función de onda completa la complicada la que no sabemos cómo tratar va a ser una superposición de soluciones de onda plana con su correspondiente término de la energía del operador de la evolución temporal con su amplitud de enfrente que nos dice cuán pesado cuán relevante es para la solución cuál modo de la función de onda ¿cuál es la gracia de esto? es que aquí si yo tomo la derivada o sea si yo le aplico básicamente la ecuación de Schrödinger que está acá sobre la función que tenemos aquí descompuesta vamos a encontrar distintas cosas primero si hacemos la derivada temporal vamos a obtener la derivada de esta función del n la derivada temporal no afecta y si la afecta el de acá de la energía aquí nos va a tirar una energía la exponencial de la energía y por otro lado también podemos aparte de actuar la función de onda podemos proyectarla actuándola con la función en este caso la función f e integrándola en el espacio para proyectar para encontrar el valor de la función propiamente tal no sé si se acuerdan de eso lo más probable que también lo hayan visto en el curso de teoría electromagnética o en el curso de métodos matemáticos todos los cursos básicamente en física se ve el tema que si yo tengo una función que está descompuesta en términos de coeficientes por funciones que son le puse bien aquí de este estilo básicamente para poder encontrar los coeficientes yo lo que tengo que hacer es proyectar o hacer sacar la relación de ortonormalidad de mi base multiplicarla integrarla y básicamente nos va a dar que los elementos f son las integrales de phi phi conjugado integrado sobre 3 aquí falta la exponencial y cosas así pero es la idea que estamos haciendo eso entonces acá en la ecuación de Schrödinger primero que nada nosotros aquí a esta solución primero que nada nosotros le aplicamos la ecuación de Schrödinger la derivada temporal y después la integramos con respecto a la función de onda f final simplemente es para o sea no es que sea final sino que el elemento efésimo de la de esta expansión en series de funciones de ondas planas ¿cuál es la idea de eso? que aquí en esta expresión lo que estamos obteniendo primero que nada es un sándwich de la función de onda la función de onda o sea la onda plana f conjugada sándwich por el operador del potencial por la función de onda n y eso si se acuerdan o algunos lo pueden ver así como es la amplitud asociada al operador potencial esto básicamente es la amplitud de probabilidad de ir del estado i o del estado n perdón al estado f básicamente y como estamos sumando sobre n estamos encontrando todas las distintas contribuciones primero que nada aquí tenemos distintas características una que la evolución temporal también va a venir pesada por cuán diferentes son las energías o sea si el estado final tiene una energía muy similar a la energía n este término va a ser igual a 1 y si están muy separadas va a ser una cosa que es oscilatoria que a medida que pasa el tiempo suben bajas suben bajas que van a promediar cero cuando consideremos todo el tiempo y eso es una cosa importante o sea aquí estamos lanzando una partícula o sea una partícula una plana una onda plana que del punto de vista que el hamiltoniano no es un hamiltoniano libre es un hamiltoniano con potencial esa onda plana se va a separar en muchas ondas planas de distintas energías por llamarlo así y que después que pase el potencial vamos a poder medir cuál es la probabilidad o cuál es la amplitud de transición para que esa solución final esté en una de las ondas planas posibles libres o sea básicamente es como una una cuerda de guitarra y yo sé que tiene modo armónico pero que directamente yo al pegarle con los dedos tiro una combinación lineal de modo armónico y después al final yo quiero ver cuánto es la chance de que lo que hice con mi cuerda termine cuáles son los distintos pesos a los distintos modos armónicos de esa cuerda después de mucho tiempo cuando ya no está la interacción que la interacción básicamente es el chocar con mi dedo o sea si quieren la analogía más fácil del la analogía más sencilla de la guitarra porque yo creo que ahí se pueden agarrar un poquito de lo que está pasando yo tengo una guitarra original que la tengo en el modo fundamental en tiempo menos infinito es igual menos infinito entre medio entre tres menos infinito más infinito viene alguien con una mano imagínense que es una mano y toca la cuerda le pega un golpe a la cuerda y la cuerda va a empezar a hacer así y después yo quiero ver en el tiempo más infinito a cuál de todos los modos cuál es la disposición de cada uno de los modos normales que se forman cómo es la descomposición espectral y como en mecánica cuántica yo no puedo medir todos los modos solo puedo medir uno a la vez con mi experimento porque tengo que hacer colapsar mi función de onda entonces lo que está pasando es a cuál de estos va a ser más o menos probable de que ocurra después del tiempo infinito a cuál de estos yo voy a poder medir y eso es lo que está a grosso modo lo que está pasando en la partícula yo tengo una onda plana interacciona se me mezclan todos se excitan todos los modos posibles y después al final al medir hago colapsar la función de onda a un modo en particular ya entonces desde el punto de vista práctico yo tengo esta amplitud el sandwich el bracket sobre el operador potencial y que también viene modulado por la diferencia de energías de los estados de onda plana multiplicada por el tiempo que es el operador de evolución temporal ahora bien esta amplitud el elemento af si yo lo integro en el tiempo voy a encontrar el valor de af integrado el promediado entonces esta amplitud af o el elemento af el coeficiente af de la expansión en ondas planas para un cierto tiempo t promediado sobre un tiempo t que es integrado sobre el tiempo t va a corresponder a la amplitud de transición que les estaba comentando originalmente esto nos va a decir si yo parto del estado inicial y interaccionó cuánto es la chance o cuánto es la amplitud que yo lo mido en f después de un cierto tiempo t de periodo de variación t ahora ¿qué es lo mejor? que yo puedo partir mi estado y es la idea yo preparo mi estado cuántico como una solución de libre o sea como una onda plana libre que yo conozco todas sus características parto como estado inicial hago la evolución y veo al final cuál es la probabilidad de transición la amplitud de transición en un tiempo t grande quiere decir que vamos a integrar desde menos t medio a más t medio y hacemos la integral y nos damos cuenta que primero que si el potencial dependiese del tiempo nosotros podríamos agregar todo esto como una integral de 4t donde el potencial sería todo esto con las energías que sería la forma compacta pero usualmente los potenciales si se acuerdan de mecánica clásica todo es bonito si es que el potencial no depende del tiempo tiempo independiente porque ahí tenemos conservación de energía por ejemplo en el caso de un Hamiltonian o clase eso como el potencial no depende del tiempo la integral del tiempo la podemos sacar y nos vamos a topar con esta integral que algunos de ustedes más o menos quizás la hayan visto en método que es la integral entre menos t y t o t medio de medio de e a la i f menos i de t y que en el caso de la amplitud de scatter y o la amplitud de interferencia que es al tiempo infinito converge a una delta de Dirac en la energía o sea aquí ya tenemos que por el choque de ondas planas tenemos la conservación de energía porque tenemos esa delta que nos asegura que los estados tienen que ser iguales o sea si yo preparé una onda plana con energía e i debo observar mi probabilidad tiene que ser o sea mi amplitud de transición va a tener que llevar la información de que la onda final va a tener que tener energía e i para que funcione o sea esta es la amplitud y la amplitud nos dice primero que la conservación de energía tiene que existir pero también tenemos este término porque podemos tener varios estados finales con la misma energía que la energía inicial que es lo que está pasando con el caso de los muones yo produzco el electrón positrón los chocos con una cierta energía de centro de masa el raíz de ese y los muones que se producen su energía o sea su cuadri momentum ya sea la energía y los momentos lineales son tales que tienen la misma cantidad de energía que el estado inicial del electrón positrón entonces en ese sentido primero que nada estamos asegurando la conservación de energía y por otro lado queremos saber cuán probable va a ser el estado muónico y eso está aquí en el sándwich que estamos haciendo entre ondas planas del operador potencial ya entonces hasta ahí lo único que estamos calculando esto es mecánica cuántica de Schrödinger digamos simplemente que lo estamos viendo rápido pero básicamente estamos diciendo que si queremos calcular una amplitud de transición tenemos que hacer el sándwich entre estados de ondas planas a nuestro potencial de la ecuación de Schrödinger es más si nosotros queremos calcular lo que es la probabilidad o en este caso la 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 tasa de probabilidad la tasa de transición o sea como esta transición como esta probabilidad depende del tiempo o quiere decir que la probabilidad de transición por unidad de tiempo le vamos a llamar WFI es básicamente el límite de cuánto tiempo infinito del módulo cuadrado porque recuerden que una amplitud para calcularle su probabilidad es el módulo cuadrado pero lo tenemos que normalizar por el tiempo porque de la segunda integral porque aquí cuando hacemos módulo cuadrado esto tenemos dos integrales en el tiempo una nos da la delta y la otra nos va a dar un infinito porque al aplicar esa delta en el otro nos va a crear una integral nos va a crear la integral de t medios menos t medios de t y eso nos da infinito por eso hay que normalizarlo con respecto al tiempo para que dé finito y eso en principio corresponde a esto que está acá esa tasa que es la probabilidad para que ocurra depende del módulo cuadrado de B recapitulando tenemos la matriz S la matriz S la parte que no descartamos la parte que no ocurre interacción y aparece la matriz de transferencia y esa matriz de transferencia la estamos relacionando con la tasa la amplitud de transición que es lo que estamos calculando ahí y si queremos calcular la probabilidad de que suceda necesitamos hacer el módulo cuadrado de esta amplitud básicamente ahora la amplitud de transferencia la amplitud la amplitud de transición perdón del contexto hablando de scattering depende de la matriz M entonces cuando queramos calcular la probabilidad de que ocurra pero en términos de la amplitud M tenemos que hacer el módulo cuadrado de la amplitud M básicamente lo que ocurre en el espacio de momentum ocurre también en el espacio de configuración bien ah bueno simplemente para que repasen los cálculos para que se den cuenta que no es tan complicado como parece simplemente pero ahora vamos a aplicar esto a un caso súper que hemos visto en el curso que es por ejemplo el laranjiano de Stahler-QED si recuerdan el laranjiano de Stahler-QED eran las derivadas covariantes de gauge fi conjugado de mu etcétera 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 con el f mu del campo electromagnético y la interacción entre estos campos en parte viene por la derivada de gauge donde tenemos la interacción con el campo electromagnético y después están estos términos cruzados de los fi que sale aquí con el otro fi que básicamente son términos a la cuarta o sea que son términos entre dos perdón dos fotones y dos escalares entonces si hacemos agarramos el laranjiano y lo expandimos nos damos cuenta como siempre que va a haber una parte que va a ser el laranjiano de Klein-Gordon para un campo escalar complejo que es la parte libre que simplemente es el de mu fi conjugado de mu fi menos m cuadrado fi conjugado fi y por otro lado dentro del laranjiano libre está el cuarto f mu u f mu donde básicamente en cada uno de estos laranjianos libres solamente hay múltiplos de dos campos o sea no múltiplos solamente hay dos campos dos campos escalares o dos campos vectoriales dos a mu todas las interacciones que están en este laranjiano interacción que en este caso si expandimos el laranjiano nos queda de esta forma menos iq a mu por estas derivadas de mu fi conjugado fi menos de fi conjugado de mu etcétera y el término que hay cuatro campos aquí tenemos una interacción de tres campos y una interacción de cuatro campos ahora ¿cómo juntamos esto del laranjiano? por lo que vimos antes con un Hamiltoniano porque una cosa es mecánica cuántica y otra es física de partículas que está más relacionado con teoría cuántica de campo en realidad no están tan separados ya que ya vimos que el laranjiano libre en cierta forma el laranjiano libre toma el rol del Hamiltoniano libre el H0 del caso anterior entonces todo lo otro que no es libre va a ser va a contribuir al potencial de interacción al potencial al V entonces básicamente lo que tendríamos que hacer es como el laranjiano va a ser la parte cinética la libre menos el potencial lo que es potencial que el laranjiano interacción tenemos que meterlo en esa parte y ahí aparecen los campos que necesitamos calcular y ahí es donde se empieza a entender que la la amplitud de transferencia la amplitud de transición va a estar relacionado con términos que metan más de uno o dos campos más de dos campos tres, cuatro o lo que sea o cinco, seis o dieciocho lo que sean porque los que son de dos campos solo contribuyen a la parte que es la identidad de la matriz de escáter a la que simplemente nos dice cómo una partícula se propaga por el espacio sin interacción ya entonces si hacemos eso y aquí está la parte como más directa básicamente porque es llegar y reemplazar lo que es la granja de interacción en lo que queremos nosotros la amplitud de transición que es menos y por la integral en cuatro dimensiones del potencial menos el laranjiano de interacción esto sería el potencial recuerden que el laranjiano es la parte cinética menos el potencial mientras que el hamiltoniano es la parte cinética más el potencial entonces lo que es aquí el L0 más el Lint el potencial va a ser menos el Lint llego lo reemplazo acá y me da como resultado aquí que la amplitud de transición va a ser menos i por la integral de cuatro iq a mu de mu fi f de fi menos fi f de mu fi donde f y están relacionados a ondas planas la que entra la inicial y la final entonces simplemente como sé eso y yo en el caso de partículas yo lo que estoy lanzando son ondas planas y observo ondas planas en infinito entonces simplemente yo sé que mi onda plana incidente va a ser una normalización por e a la menos i pmu xmu y la onda final aquí me faltó un bueno me faltó un f ahí dando vuelta y la el campo final escalar va a ser otra normalización por su correspondiente término de onda plana y si lo reemplazo en mi transición en mi término de transición si dan cuenta aquí tengo o aquí que es más simple tengo la derivada parcial de fi i y si se acuerdan un poco de la prueba si esto es la normalización no me interesa sale fuera o sea no hagámoslo bien para que no se no se nos olviden esos detalles entonces si yo tengo que fi i es ni por e a la menos i pi mu xmu y yo estoy haciendo la derivada o variante de este elemento de esta de la función inicial la normalización da lo mismo porque una constante y de este término que está aquí me va a tener un menos i pi mu pi mu de hecho con el mu abajo por la exponencial a la menos i pi mu xmu ya que la única derivada es sobre xmu entonces básicamente esto que está acá me está entregando menos i pi mu por la función i original porque aquí de nuevo eso que está ahí viene siendo la función inicial entonces cada vez que tengo una derivada básicamente nos está botando un momento entonces si yo eso lo pongo acá y este que está acá me va a dar un momento me va a tirar el momento con un signo más o sea este sería más i p f bueno el mu abajo y este que está acá me va a estar tirando un i p i mu con las respectivas funciones porque en este caso las funciones no van a afectar ya una vez derivados son números entonces eso básicamente me está entregando esto que está acá este término que está al medio yo voy a poder sanguchar la función final en el caso de Schrodinger sería la función de onda la que proyecto mientras la inicial y el campo electromagnético anda dando vuelta acá y estos momentos tienen índice mu entonces me queda este término de esta forma si lo quiero explicar así con las normalizaciones me queda de esta forma pero esto que está acá si nos acordamos un poquito de la transición de la amplitud de transición tiene la misma forma que esto tiene final potencial inicial entonces esta cosa que está acá sería el término equivalente al potencial desde el punto de vista de la ecuación de Schrodinger y eso que está al medio es lo que se conoce o posteriormente cuando uno ya lo ve de forma muy sistemática y agarra todo lo operador y lo que sea y lo ve de la forma complicada desde el punto de vista de teoría cuántica de campo es lo que Feynman se dio cuenta y se dio cuenta que los procesos se pueden simular o sea se pueden modelar no necesariamente escribiendo todos los términos matemáticos sino con los diagramas se pueden empezar a visualizar qué es lo importante en una interacción o no en este caso esa interacción que está en el centro se le va a conocer para este diagrama como la regla de Feynman para este diagrama o sea cada vez que hay una interacción yo sé que me va a tirar un término de esta forma menos IQ momentum final más momentum inicial move de ahí me falta todavía poner cómo interacciona el fotón porque hasta ahora el fotón es una partícula que está ahí en un campo si fuese generado por un electrón o algo así tendría que poner el potencial de Coulomb equivalente con su parte escalar y vectorial pero yo podría empezar a modelar procesos de la fuerza de Coulomb utilizando UED es mucho más sencillo acordarse uno particular cuadrado o lo que sea con K y las distintas cargas pero ya con esto podría agregarlo a mi teoría y obtendría lo que es el potencial de Coulomb pero desde un punto de vista de Lagrangianos y física de partículas sin necesidad de llegar y asumir requisito el potencial de Coulomb sino que derivarlo y darse cuenta que una partícula siente una fuerza que es proporcional al potencial electromagnético que tiene ya entonces acá en realidad eran cuatro vértices no eran dos escalares y dos ambos entonces como ejercicio y a la próxima clase vamos a calcular el M porque ahora calculamos el T solamente para que ustedes sepan que al final calcular el T es hacer un sándwich de mis ondas parciales de mis ondas planas sobre los términos de interacción y eso realmente es lo que interesa cuando uno calcula procesos en física partícula aparte de las partes libres que son genéricas sino cuál es el detalle de esos términos que aparecen en Lagrangiano entonces como tarea intentar calcular la amplitud de transición pero en el caso de dos campos escalares con dos fotones ya que en ese caso la amplitud de transición va a ser un poco distinta ya que el término de interacción es este que está acá va a depender de esa manera eso y ahí sean listos para que la próxima clase empecemos a ver lo que es la amplitud en el caso de QED en el caso de QED y también empezar a calcular o sea en el caso de escala QED calcular la amplitud para posteriormente calcularla empezar a calcular lo que son tasas de decaimiento secciones eficaces y empezar a cuando no sé si han escuchado hablar de las secciones de Compton o de secciones de Inverse Compton Scattering de Compton Inverso o otros procesos cómo poder calcularlo desde ustedes mismos y en obtener las fórmulas que se usan o como la sección eficaz de Thomson o cosas así no sé cómo esos valores se derivan desde la teoría cuántica de física de partículas y es consistente no es que simplemente el experimento y alguien ajustó el experimento a la teoría bueno eso vamos a parar aquí la grabación